Sí, lo puse a grabar, lo puse a grabar porque esto está cabrón, las casualidades de la vida. Yo me voy a comprar el Tier 1 de Musical.0, pero me voy a poner el Startup porque en verdad que... ¡Hasta la hora de ir! ¡Get'em done! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Yah, oh! Minions have spawned. ... ... ... Pusieron un guardo en el que estoy pasando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo el ulti en zinc, en zinc yo tengo el ulti Yo tengo el blink ahora Ahora, ahora kill, ahora kill, ahora kill, ahora kill, ahora kill I que yo creo He problematil, Argue He 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 Me mueve ese Ahora Power Pero yo no aguanto Este el alta token El ultimo 8 Bien No, me morí No, me morí I No tengo vida Si, me estaban poniendo attacks Y a nosotros tenemos que ponernos el pecho de anti-attax y para ponerlos más lentos todavía eso le ayuda a ellos para que suban los hunters en los puertos, es verdad en el lake tengo que cavar la temprana ok hand, yo te olvido pero ahora power no se río no se río jajajajajajaja este cabron, cabron empanazo empezó a heal cabron, se empezó a heal la espana overkill ahi ta no sabian que esto era un nuevo cabio jajajajajaja Ay, qué putajito, me cago en 10. Chamaco brincando porque sabía lo que Perl esperaba. Está grabadito, está grabadito, 10 minutos.